¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. Antes que nada, espero que hayan pasado muy, pero muy buen fin de semana en compañía de su familia, sus hijos y sus compas por ahí. Bien, se me ocurrió hacer este contenido. Realmente este video era para el día de ayer, pero por temas familiares no se pudo subir, pero es para los domingos. ¿No? Ya una vez lo intenté hacer algo así los domingos diferente. De hecho, fue cuando hice las parodias, el club de los rancios. Al principio tuvieron muy buenas vistas, después como que ya no fue tanto asolado y pues tuvimos que quitarlo. Pero no se me quitan las ganas de hacer algo diferente. Así que hoy, aunque es lunes, pero les digo, lo vamos a hacer los domingos, va a ser el domingo de curas. Así que hoy, mis estimados y queridos morros, veremos los mejores memes de la CONCACAF. No nada más de Costa Rica, no nada más de Honduras o el Salvador, aquí también van de México, todos contra todos ingresos. Porque hay unos en contra de México que están muy, muy buenos. Les adelanto que estos memes que voy a presentar el día de hoy, son algunos que llegué a tomar algunas publicaciones y otros más que me pasaron los morros de los grupos por ahí. Entonces, empecemos con el domingo de curas. Y los memes del día de hoy, son los siguientes. Me invitaste a tu show, solo porque querías burlarte de mí. Menos mal que tú ya no te ilusiones cuando juegas a la Selecta. Pagaré la renta cuando Honduras gane un partido. Y ni así, ni queríamos ir a Rusia, está haciendo mucho frío. Y aquí esperando un triunfo de Honduras, y este nunca llegó. Por favor, virgencita, que no nos metan siete. No, pues no rezó con ganas, por lo que veo. Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Y aquí el chiste, se cuenta solo y un kilo de veces. El salvador siempre antes de que empiece el juego contra México. Y a la derecha, el salvador siempre después de jugar contra México. Su frasecita peorra aquí, güey, no tiene fuerza. Al contrario, queda peor que como estaba. El salvador contra Argentina. ¡Májate! ¡Ahí viene la migra! ¡Órale, a pelar gallo, chico! Permítame estrechar su mano de eliminado a eliminado. Al Chapo le hicieron un hoyo para salir del penal. Al Piojo, un penal para salir del hoyo. ¡México pasa y punto! Una de las frases preferidas por parte de la prensa de Centroamérica. Tranquilo, Moy, aún alcanzamos tamales. Mira, cuando estaba gordo el Moyes. Cuando gana México, pero no corren al Tata, estoy feliz y enojado. Al Chile, morros, ya ni da gusto cuando gana. Cuando ganas por primera vez en un Mundial Alemania. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Y es algo que jamás volveremos a lograr. Estados Unidos 2, México 0. Sálganse de Facebook. Perdió México. Y quiero estar solo. Ya nos acostumbramos en esos momentos tristes. Híngate una promo. Ella nunca te abandonará. Cuando juegas bien y anotas gol. A ver, ¿por qué no eres como tu hermano? Porque se la lleva de crudo con el Gulli Peña. Y ya no vuelve a los United. México 1, Uruguay 4. Estados Unidos 1, México 0. Ojalá. De verdad, ojalá algún día sucediera eso. De no regresar con partidos a Gringolandia. Pero sabemos que el billete verde, el dólar, es el vicio de nuestra pedo-refereración. Así que eso no va a suceder. Ejército de Estados Unidos. Ejército de Doña Pelos. Alemania 2006. Argentina 2, México 1. Sudáfrica 2010. Argentina 3, México 1. Va a suceder otra vez. Y esta vez el baile, güey, va a estar mejor, güey. Va a estar bueno. Y quién sabe, realmente quién sabe si México vaya siquiera a anotar un gol. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. ¿Por qué en lugar de hacer comerciales no se ponen a jugar dejando ser endejadas? Algo que obviamente tampoco va a pasar. Por favor, diecito. Chale un golecito. Pintaremos 11 troncos felices. Un clásico últimamente. No esperaba nada de ti. Y aún así logras decepcionarme. Prensatica. Con fe le ganamos a México. Pues van 10 años que no han tenido fe, güey. Bueno, casi 10 años. Prensatica. Solo ganaron por penales. México no merecía ganar. Premio especial, por favor, para ellos. Por sus casi casi. Si hay un casi, ellos lo ven como que sí se hizo. Pero no se hizo porque quedó en un casi. Bueno, ni yo me entendía. Y ahora, ¿cómo me regreso? Ya aposté todo a México. Ahorita, morros, no anden apostando por el tri. Menos, por favor, para el mundial. Cuando eres la mejor selección de la CONCACAF. Pero no le ganas a El Salvador, no le ganas a Nicaragua, no le ganas a Honduras, ni a Guatemala, ni a México. Pero de a poco ya entendieron, ¿no? Que no son. ¡En la base gigante de la CONCACAF! Yo hice de Honduras una potencia. Este sí no lo he entendido. Hay que ser palmitote, por favor, no me lo pasa. ¡Ay! Este está tierno. El papá con su hijo de siempre. Miren, hasta le echa mentiras para que se emocione y se la crea. Al cabo que para eso, sí son potencia. ¡Uy! Cuenta el de Costa Rica repitiendo el Aztecaso. Iban a golearme cuando pierden por uno o dos goles. Ya saben cómo son. Copa de leche, Copa Uncaf. Al cabo que ni quería. Cuando empiece este torneo, me lo voy a echar, güey. Todo, man. Chicos, man. No más para ver la asistencia a los estadios, la calidad de los juegos. Vamos a ver qué tan malos o qué tan buenos pueden llegar a ser. No te vayas a alucinar solo porque México ganó unos amistosos. Un calor ahí los Tatalobers. Tenía que marcar al del pelo largo, pero se lo cortó. Se la voló. Toma tu paz el Mundial, hijo mío. Pero no vayas a acabar otra vez en el penúltimo lugar. Bueno, fue lo que le faltó decir. Aunque mejor me callo, ¿verdad? Digo, capaz ya ahí terminamos juntos. Memo Shoah y Keylor Navas. No los compades. Disfrútalos. Igualito y chingado. Pero recuerden. Querían un entrenador que les hablara bonito a los princesos. Pedradona Navas, Borges y a la nena de Ruiz. Imagino que esto fue, ¿no? Yo creo que la primera vuelta, no la octagonal. Abran paso al primer muerto. Honduras, yo soy tu padre. ¡No! La selección de Honduras sí juega, pero con mis sentimientos. Si saben cómo me golean, ¿pa' qué me invitan? Ya sé, así no hablan los hondureños. Pero, güey, si ustedes ven este meme y lo leen, ¿a poco no lo leen con la voz original de este compa? Al cabo, que ni quería el mundial, en Rusia hace mucho frío. Es más fácil encontrar el avión de Malasia que Honduras gana un partido. Ay, mijito. ¿Qué? ¿Otra vez Honduras perdió con México? Tu cara cuando solo vives de una a este caso. Y el de atrás, creo que es Tico. ¿Deberíamos dejar de pelear? No creo. Es divertido. ¿Y tu moneda? ¡Y tus copas! Ya sé, disculpen, este se coló. Dijimos sin cañonazos. Los clásicos, ¿no? Para Memo y Shoa. Bueno, muy bien amor, pues este fue el video del día de hoy. Algo diferente. Como les digo, era para el día de ayer. O sea, los domingos, para que sea domingo de curas. Vamos a ver qué recepción tiene para ver si los domingos... No, nos aventamos este tipo de contenido. No nada más memes. Puede ser alguna publicación por ahí. Algún video realmente que sea de eso, ¿no? De curas, o sea, de risa para divertirnos. Y divertirnos sobre todo en general, ¿no? Porque es muy diferente la diversión a la burla. Entonces, vamos a divertirnos todos juntos. Igual ahí para los compasticos hondureños. Si tienen algo en contra de México, échenlo para acá. Por ahí me mandaron un video de Panamá. Panamá, que era cuando México iba a jugar contra Panamá en la primera vuelta, ¿no? De la octagonal. Sí está muy fuerte la Netflix, ¿sí? No, no lo voy a subir. Pero algo similar. O sea, burlas, pero tranquilonas. Pues no sean de los extremos. Por ejemplo, cero memes, ceros imágenes, por favor, de burlándose del nombre a los países. O anteponiendo la imagen de algún animal, ¿no? Refiriéndose a la gente. No, no, no. Eso no lo voy a hacer. Eso jamás lo voy a subir. Por ahí otros que sí lo hacen. Yo no. Ustedes me conocen. Saben que puedo ser muy puñetas y muy ojetas. Pero yo siempre me refiero a la prensa y a aficionados promedio. Jamás en general. Ahorita puedo decir que tengo varios amigos hondureños. Varios amigos de Costa Rica. Igual de Guatemala. Y saben y entiéndenlo perfectamente lo que es el contexto. Lo que es la temática de este canal. Jamás le falta respeto a nadie. Y jamás lo voy a hacer. Inclusive, pues ya ven. Ahí me eché videos también en contra de México. Igual ahí va, ¿no? Los compas hondureños. Chicos que tengan algunos memes así. Échenlo para acá y yo ya sabré si los reaccionamos. Muy bien. Ok, morros. Entonces, este es mi Instagram para que nos sigan. Nos manden los videos, temas, publicaciones y comentar o seleccionar. En la caja de acción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal. Y el enlace que tenemos en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arremorros, pues.